¿Qué es el día de la fiesta del deporte en Leganés? Bueno, pues es el día de la fiesta del deporte en Leganés. Vamos a celebrar la 39ª carrera popular y a la vez celebramos el Día Deporte. El Día del Deporte en el que participan más de 28 entidades deportivas en la que hacen su actividad, en la que muestran a los vecinos y vecinas de Leganés cuál es su práctica deportiva e invitan a todos a que participen. Es un día festivo, es un día alegre, es un día magnífico en el que el tiempo afortunadamente nos acompaña y bueno, pues desde aquí a todos los participantes desearles suerte y que disfruten de este magnífico día. ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Vamos Leganés comienza el Día del Deporte! ¡Miradales! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! Hoy es el Día del Deporte en Leganés, la principal atracción en la carrera popular, la tradicional carrera popular de Leganés que reúnen más de 6.000 corredores, que se han convocado gracias también al apoyo de los profesores de Educación Física de los colegios de Leganés, que han animado a muchos niños a participar en esta carrera. En este Día del Deporte, además, aquí en el entorno del pabellón Europa, de la piscina Alcarrascal, celebramos actividades de todos y cada uno de los clubes de Leganés con el objeto también de dar publicidad al sinfín de actividades que hacen todos los clubes en el municipio. Y la verdad es que se puede disfrutar de actividades de tiro con arco de baleibol, de balón, mano, de role y de piscina. La verdad es que es un día para disfrutar en familia del deporte aquí en Leganés y por tanto el tiempo parece que acompaña un día de celebración importantísimo en una actividad como el deporte que es la bandera de Leganés. La verdad es que la carrera popular atrae a muchísimos vecinos, más de 6.000 en esta ocasión, a pesar de que anunciaban las páginas web de la Agencia Estatal de Meteorología, anunciaban lluvia, pero parece que hace buen día y como se puede ver hay muchos vecinos que están llegando en estos últimos momentos para disfrutar en familia, que es como se debe hacer. Muchas madres, muchos padres, muchos niños, muchos abuelos, la verdad que un día divertido para disfrutar del deporte. ¡Gracias!